que si sube la luz que si récord histórico que si 500 euros el megavatio hora pero vamos a ver qué significa esto cómo afecta mi factura josemaría lo vemos en las noticias todos los días el megavatio ahora sube el megavatio ahora baja pero qué es un megavatio ahora fíjate el megavatio ahora es lo que cuesta producir la luz o sea lo que le cuesta a una compañía a una central de cualquier tipo porque es el precio que se establece en el mercado producir la luz diariamente por hacerte una comparación el megavatio ahora para saber cuánto es si es mucho es poco siempre hay que tener en cuenta que por ejemplo 200 euros el megavatio hora para transformarlo a nuestro lenguaje de nuestra factura serían unos 20 céntimos de euro kilovatio hora es la referencia 100 euros el megavatio hora 10 céntimos de euro el kilovatio hora me ayuda que me digas esto porque no acababa de entender si el megavatio estaba 500 euros porque no me llegaba una factura de 500 euros eso es lo que piensa mucha gente porque cuando ve en un en internet o cuando ve en las televisiones o donde sea 500 euros ya te quedas con el 500 euros y te me va a llegar una factura de 500 euros no nos informan del precio del megavatio hora pero en realidad en la factura lo tenemos por kilovatio hora sería la diferencia entre metros y kilómetros efectivamente eso se traslada y 200 euros megavatio ahora son 20 céntimos esto les afecta por igual a todos los consumidores o hay diferencias entre el mercado libre y el mercado regulado el precio del megavatio hora del que hablamos habitualmente afecta directamente y al día siguiente a quienes están en el mercado regulado si sube mucho le van a cobrar mucho el día siguiente por la luz si tienes mercado regulado si sube poco baja también te va a bajar mucho o poco en el mercado regulado que pasa con los otros 16 millones de consumidores que no están en el mercado regulado bueno a corto plazo no les afecta porque tienen la garantía o la estabilidad mejor dicho de que tienen un contrato firmado con su compañía a un precio que suele ser fijo un precio establecido a un año vista entonces hasta que ese contrato no venza dentro de un año y esa compañía te diga te voy a renovar las condiciones entonces si la compañía puede decir oiga me ha costado mucho o poco producir luz este año por lo tanto le voy a subir o bajar lo que está pagando pero en principio están digamos más blindados ante estas subidas o bajadas del menor hasta que vence el contrato eso vale mira que bien yo no tengo que estar preocupada por el precio de la luz porque pertenezco al mercado libre los que pertenezcan al mercado regulado si tendrán que estar pendientes de las variaciones diarias del precio de la luz pero yo voy a pagar un precio fijo todos los meses